La trata de personas es una actividad de bajo riesgo y alta productividad para las redes criminales y se estima que genera unos 30 mil millones de dólares al año en el mundo, de acuerdo a expertos internacionales. En el caso de México, los bares, agencias de modelos, de viajes, de colocación de empleos que cambian frecuentemente de razón social o de giro, deben encender las alertas de las autoridades, explicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Al participar en el foro virtual Trata de Personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera, organizado por la Organización de Estados Americanos, señaló que la UIF tiene identificados 2,084 casos y operaciones financieras de empresas y personas con posible relación con la trata de personas. De ellos, los 871 son de trata con fines de explotación sexual. Agregó que esto ha llevado al bloqueo de 1,410 cuentas bancarias de 116 personas por un monto de $144,197,710. Hay señales claras de alerta de que se están cometiendo posibles crímenes de trata y lavado de dinero, expuso Nieto, como cuando una empresa cambia frecuentemente de razón social o cuando un grupo de accionistas constituye varias empresas con el objeto social similar, cuando una empresa o un sujeto adquieren artículos de belleza, ropa o muebles que salen de su perfil transaccional o cuando envían remesas o hacen depósitos a cuentas con las que no tienen relación. Señaló que en México se observa un incremento de este delito en dos modalidades. La primera consiste en la sustracción de niñas y jóvenes de comunidades de extractos medios y bajos y son forzadas a prostituirse en grandes ciudades mexicanas o de Estados Unidos. La segunda afecta a mujeres de Europa del Este que son traídas a México con engaños por grupos delincuenciales que también la someten a la prostitución forzada. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España, Cristina Galak, señaló que a pesar de ser un fenómeno muy diverso, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más extendida de trata, representando un 50% del total, seguida de la trata con fines de explotación laboral con un 38%.